Amiga, ella se lo echó, no lo soporto, ayúdame Amiga, amiga, no puedo olvidarla, yo me quiero, solo me quiero Hoy necesito tenerla a mi lado, quiero acariciarla y hacerle el amor Hoy necesito tenerla a mi lado, quiero acariciarla y hacerle el amor Muévelo, muévelo, ay que rico ¡Quitanita! 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 ¡Gracias! ¡Quitanita! 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 Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue mi amor se fue Se fue, se fue, se fue, se fue porque yo la engañé Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor se fue Se fue, se fue, se fue, porque yo la engañé Se fue, se fue, se fue, se fue mi amor se fue Se fue, se fue, se fue, porque yo la engañé Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue el amor, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, porque yo la gané.